¿Qué onda? ¡Oh, la ganga es la tuya, Edad! ¡Claro! ¿Qué ha pasado? A ver, me lo de arriba. ¡FIRE! ¡A la veo! ¡Vos acá otra vez! ¡No quedó bien ya! ¡Era hora, es listo! ¡Era me está agarrando un señal! ¿Tiene garantía o no? La llanta sí, ve para allá. ¡Ok, eso! ¡Mato, mato, mato! ¡Mato, 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 mato, mato! ¡Mato, mato, mato! ¡Mato, mato, mato! I'm talking about this event is going to be one of the biggest months for sure that happens here. Ahorita we're going to get ready. We're going to do the burnout pit. I think around 2.30. And then we're going to do some racing, guys. Fortunately, se nos voló la window de la King Cobra, but we got it back on there, so we're going to be good to go. ¡Hell yes! Sit down, sit down, so I can show you how to burnout, bro. Come on, sit down. I'm going to teach you right here. I'm going to stretch you. What time are we going to burnout pit? I'm going to burnout so I'm 30. When they open up, let's throw the truck over there. We came with like 20 cents a time. So, man, let's go. Guys, we're going to put the green machine in there and then we're going to be racing. You going to be racing or no? I'm not racing. I said, for now, I'm not racing. You got to build a race show, my boy. We're racing, I'm down. Hey, if no, ojalá y nos dejen hacer, les recopimos ahí en Colorado, we're about something. Oh, yeah, yeah, yeah. The blue one's fucking for fun. Oh, the brochures, whatever. Oh, the brochures, you want. It's a green machine. Pesa, man, se queda patinando. Oh, my green machine. Oh, my God. Corro con el arco, con el arco, con el arco. Ah, vas a empezar, boludo. Ah, güey. What do you think? Este, güey. El amor que nos enseña la raza. Toda la gente de Dallas está aportando alcienazo. Está bien lleno, güey. Todos están aportando, como siempre, todo el apoyo. Salud del cliente. Hey, ¿tú dice que no, Tique? No, güey. No, güey. No, güey. Yo soy el original, güey. ¿Qué traes ahí? ¿Qué traes ahí? Guys, aquí llevamos el buy-in para la 4x4 class. No, güey. ¿Se van a hacer las carreras? ¿Cuáles son las troncas? ¿Cuáles son las troncas? ¿Cuáles son las 4 o 6 troncas? Como quiera se va a hacer el race Como quiera se va a hacer el on top 5k on top Y si hay 4 troncas plus 4k es 9,000 Entonces, ya sabes cómo es la carrera Lo que pasa es que hay muchos troncos que Se rompieron el tronco antes de probar Algunos troncos no se hicieron, pero Es parte de la carrera, así es lo que es Vamos a hacer lo mejor, solo hay un par de troncos Si hay 4, 5, 6 troncos Dependiendo de cada tronco, cada tronco es $1,000 Plus, el gas es poner 5k on top Si hay 5 troncos, los $5,000 on top Va a ser $10,000 El ganador va a ser $10,000 El ganador va a ser $10,000 So, Freddy came in, payed taxes Deposito, deposit Deposito, payed taxes Gracias por donating Vamos a darle tronco Ahorita le subimos a la pinche quien cobra para todos los ponis At the end of the day, just pay for my boy That's right, that's right, that's right But first, we're gonna go do burn out Then after the burn out, we'll do the racing The good thing is guys, everybody that came here is gonna get what they pay for We promised them racing and we gonna give them racing Yeah, we're gonna give them racing even though it's a couple of trucks only But we're still gonna put it on a show at the burnout pit Racing, concert, there's a show going on Beautiful day Gangbang Midnight, unfortunately, couldn't finish Red Bull And couldn't finish all the other trucks he was working with But it's part of racing, that's how it is You know, sometimes, sometimes they're good, sometimes they're not My boy JR almost had the Jeep rating Vargas también You know, that's the way it is, we're gonna make the best out of it And I hope you guys enjoy It's going down It's coming down And your car what? Alright, we're going on the street That's the song Chille, you're going to live with the gangbang dang an A ver mi lodo de arriba. No, no, no. A ver, mi lodo de arriba. Voy a sacar un préstamo del banco para eso. Puesto personal. No. No, eso no pasa. Eso no. No, nada más eso saqué del banco. No hacemos, no hacemos. Se arranjó. Como quiera, ahí van a ver cómo voy a ganar. No, I don't want to take a thousand. Van a ver ahí. Esta es una carne. Perdié una. No, ok. So, a burnout pit, a las tres. A las tres y media. Sí, sí. Vamos a extender burnout pit a otras horas. Esa es una carrera en el sur. Así que vamos a hacer el show ahorita del burnout pit. Demenball. Demenball. ¿Te gusta? Sí, es todo mi show. Es todo mi show. Mételes fuera. No, se va a poner. No estáis lejos. No estáis lejos. No estáis lejos. Se va a poner sabroso este show. No hay muchas carreras, pero las que hay van a estar colmadas. Dicen que hay una diesel que anda bien recio. Vamos a ver ya ahorita que vayamos para allá. Ahí está la Dodge Mamalona 4x4. Y acá tenemos a la Gang Bang. Los Copas on the Gas. Y luego la Jenny 6ix9ine de Toppa Triple Feet. Puro monstruito. No son muchas, pero las que están andan recio. Esas dos se miran que se va bien recio. Pero vamos a ver qué hace. Aprende en la calle. Lo que nos vemos aquí. Número un híprosito de armadillo. Fin de la calle. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Con esos agujerones, un barquillo, cuidado. Gracias. 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 So now we're running Triple P. Just a fun run, you know, he's my homie, so, como quiera le vamos a ganar. We'll be the first team of the odds of to doubt. That's a win last time. I can't do one, but I can't try to mean, so it's going to be more of a win. No win. It's going to be more of a win. It's going to be a win. No win. I can't do one win. No win. I won. I won. I won. I won! I won. I won. I won. I won. ¿Está? ¿Dónde está? Nos la llevamos. Muy bonita la güey. Y salieron parejitos los dos. Estuvo muy bonita la carrera. La Jenny también bien brava. Sí, señor. Ahí, ahí está. Ahí, ahí. Sube, mano. Ah, ¿qué hay, baby? Viene muy contento. Viene como un perro. Viene brava la Jenny también. ¡A la verga! Güey, no me hagas tan feo, cuz. Lo prometió desde ahora. ¿Y no? Que se pudo. ¡Yeah, boy! Ya desganamos, pero... Estuvo cerrada, le gané como por una troca nomás. Lo bueno que chupo pies, me pagó los 500. Muy bonita la carrera, que estaba bien. Esa solo es Carrasque. Acá no se miró quién ganó. No. Eh, si le corro otra vez a Dodge. Se me hace que... Pero no, no. ¡Qué, protein! ¡In ejemplo! ¡Ahí,dogan! El Cácer de futuro no pasa... Tengo la extensión. Otro 100. Dale, dale, dale. Sácalo, sácalo, sácalo. Este me va a correr. Dale, sácalo. Dale, sácalo. Ahí va, dale. Hits. Este va así. Ya no, ya no, ya era el último. Era el último. Ahora hasta que yo diga. Ahora hasta que yo diga, dale otros. Bueno, tomase este ya. Si quieres, dale. Dale, dale. Dale, dale. No, no, otro, otro. ¿Otro? No, ya no, ya no. Barrecho, pero no puedo. Le hizo la lucha, pero no puedo. Le hizo la lucha, pero no puedo. ¿Llevar? Eso, cabrón. Sí. Sí, sí, sí. Le hizo la vuelta. F*** it. 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 Ya, no, ya no senere. F*** it tough cash. F***. F*** it. caras que, caras. Si no olvidé, caras. Oktober 28 again. 100? Nah. Mejor se hara saberme, tío Hey tell them the truth He wants to buy coffee It's too expensive for Oh, tell me enough bruh 1.5 Tokyo, trabajando hago la filo Chile, para el esp Dre No se le den a paso Ahí viene simply, refri issue no 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 ee er motivo no hañado un cambio tanto tenemos que correcting esto lo que tuve hecho y que lo que tuve que trabajas por peso el problema es ligeano el problema estratégico